Esto comenzó así, primero yo arranqué por la cadena porque como me cortaron la finta que yo tenía porque yo antes estudiaba en el centro entonces yo la acababa atada y bueno puse una cadena más gruesa ahora porque está soldada, acá fija para no andar con la cadena a veces en el bolsillo o la mochila esta ya hace nada, así que si quieren cortar esta se van a calambrar porque no van a poder cortarla aparte pesa una tonelada entonces después es práctica si no sea práctica por el tema cuando yo en la escuela no tenía que andar con la cadena encima si, bien y se engancha acá con este candado y bueno y después que pasó a pesar de eso digo bueno la toque mejor pero esto fue espontáneo lo estudié un poquito pero se dio medio lo rápido porque en realidad el sistema lo hice rápido entonces hizo un sistema que cuando ellos se quieran sentar yo no lo hice con la en el sentido que se lastime pero por lo menos que la viendi que no se la lleve entonces primero arranqué por el asiento yo lo hice algo para que no se pueda sentar entonces le he hecho la traba acá acá tiene una trabita que no lo, bueno tampoco lo quiero viva no, no, claro, claro es una trabita de abajo entonces ellos no lo pueden pananquear entonces se levanta, se rebate es cosa que yo también la puedo usar bueno la engancho acá para que esto no me vibre me engancho acá y lo mismo con el manubre no lo pongo aquí en mi